Música Nos encontramos nuevamente aquí en tu canal Wilson Te Educa No olvides visitar mi página www.wilsonteeduca.com Todos mis videos son educativos, espero que este sea de completo grado Hoy nos encontramos acá en la ciudad de Montería con dos intérpretes de la música urbana Muy bien, ellos van a interpretar, entonces los escuchamos Bueno, esto es un poco de arte, ¿no? Esto es música urbana, esto es lo que hacemos nosotros por acá Muy bien, ¿de dónde viene usted? De Venezuela, hermano, Maracay, Venezuela, Estado de Aragua ¿Y el compañero? Barranquilla, Colombia, Junior, Junior tu papá, Palante, LBK ¿De acá, de Colombia o de Venezuela? ¿De dónde es? De Barranquilla Barranquilla y este es Venezuela Entonces vamos a escuchar esta interpretación que nos hacen aquí Listo, güey, estamos ready Comienzo yo, haciéndolo siempre de maravilla Estamos aquí en Montería con el pan de Barranquilla Expresando todo el talento y así es como me deslizo Haciendo buen hiccup, donde venden el chorizo En Mocari, un saludo para todos Yo vengo a demostrar cómo es que lo hago de todos modos Cuando yo rapeo nunca me incomodo Aunque de tanto trabajar quedo en las tardes como un guasimodo Con Conte para que yo sepa cómo llevo este codo Ahora mismo vamos, pana, para mí es un poquito me acomodo Me perdí en las rimas, pero yo siempre lo hago a mi modo Claro, él lo hace a su modo y con amor Nosotros trabajamos acá en los buses de Sotracor Para la gente cambiarles el matiz, hacerlos felices, cambiarles el color Para que vean que soy buen improvisador, como un tenor Yo no sufro de temor, solamente creo en el creador Que me da amor y siempre rapeo con demasiada alegría Esto es para toda la gente especial de Montería Montería, yo todos los días le pido al Mesías Que me cuide para llevarle a mis hijos la comida Mi hermano, tú sabes que nosotros trabajamos en los buses No hacemos daño porque nosotros sabemos cómo luce La gente mala, eso nadie lo aprovecha Ahora que nos están colaborando, papi, qué cosas arrechas Como dicen en Venezuela, aquí nos hicimos en Barranquilla La cosa en Montería es una maravilla Es una maravilla, es algo veloz Para mí no es atroz, porque a mí siempre me cuida Dios Y le doy las gracias a Él por darme el nivel y el poder Y solamente en Él voy a creer, no en Lucifer Porque Él me aparta de lo malo del camino Yo ando con el Mesías, porque Dios es lo más fino Me ilumina y es lo que más quiero Gracias a Él tengo ahorita una grandiosa femenina Yo sigo Femenina, ella es una niña bien divina Se la tira como Thalía y también como Yagira ¿Qué pasó, pana? Estás rapeando todavía o te acordaste cuando te estabas pintando ese día? No, yo no me estabas pintando ese día Deja de hablar cosas feas y deja tu hipocresía Hermano, deja tu caprichi Que tú estás claro que en el arte yo soy como Leonardo da Vinci La Vinci, eso ya pasó de moda Ahora mira lo que estás pegando, papi Anuel, ¿quién más quieres tú que te diga yo de él? Ayer te fumaste un blunt y pensabas que eras él No, yo no era él, yo no caigo en tentación Yo no creo en Back Bunny ni en Anuel porque eso trata de perversión Pone a los niños y a la gente pura confusión Por eso es que hay de delincuencia, prostitución Y no quiero eso para mi nación Aunque Venezuela está candela porque no hace falta corrupción Hay demasiada, mi música es improvisada Por eso es que te demuestro que mi mente no está desquiciada Desquiciada, allá en Venezuela está la cosa mala Yo también me tuve que venir, pana, mira que no es nada Aquí estamos guerreándola, luchándola todos los días Todos los días le pido el Mesías para que me deje para la comida Para que me deje para la comida, pero aquí andamos relajados Esto es lo que pasa hoy en día, un colombiano frustrado No mentira mi gente, estoy jugando para la gente Soy buen oyente y cuando improvisamos lo hacemos bien potente Bien potente, ahora mismo ves de mente Este es más chiqui pedazo diente Bueno, ahorita van a hablar acerca de la educación Este es lo importante de la educación Sí, sí, amigo, empiezo yo Amigo, no creen que la vida es una sola Hay muchas personas que se pierden fumando droga Ellos creen que eso es vida, amigo, eso no es la moda La moda es portarse bien, pa' que nadie joda Y ahorita están grabando con la cámara coda Recuerden que la vida no se trata de moda Porque de verdad hacer las malas acciones eso incomoda Otras personas que han echado pa'lante Que han trabajado bastante y se han puesto los guantes Para conseguir tienes que ser perseverante Eso es así, no te lo digo por ser atorrante Atorrante, eso mi madre me lo decía Estudia cabezón para que seas alguien en la vida Pero yo esas palabras a mi vieja nunca se las escuchaba Ahora mira cómo ando para con tremenda caja Eso no es así Hay que estudiar, levantarse el lomo para trabajar No piensa ser un mantenido porque eso no es la vida Estudia, papa, te lo digo yo Ya te lo dice él con su filosofía de vida Yo ando con Jesucristo que todas partes me cuida Lo mío sí que es real Estamos pasando crisis social Y tengo 15 metros en comunicación social Tuve que emigrar, tuve que congelar Y espero que algún día a los colombianos eso no les vaya a pasar Por eso yo les digo que no vayan a discriminar Por lo que hacemos, esto se llama arte y es el arte de rimar Es normal, así lo hacemos mi carnal Andamos demostrando que rapeando esto es real En todo momento talento es lo que demostramos Los chamos que improvisamos Y acá llegamos y logramos nuestras metas Así sea rapeando en la buceta Yo siempre me expreso encima de una corneta Eso yo lo hago de verdad en todo momento Un saludo para toda la gente Disculpe si los molesto Pero yo quiero dejarles un mensaje positivo Y recuerden que en la calle hermano hay que andar jugando vivo Hay que estudiar bastante Y dejar de ser ignorante Para que no nos ganen los demás Porque esos si son atorrantes Atorrantes, eso es lo que mi pana dice Amigo estudie para que no sean unas lombrices Mira, yo te digo de mi vida, que paso yo en mi vida Yo antes de mi vida era tremenda porquería Yo pensaba que andando con los manos es más boleta Pero yo me la lacriaba que yo era tremendo boleta Pero las cosas no son así Cuando estás preso es otro beta Y si te matan no viven más la vida Esto es pura cultura Hacemos puras rimas buenas Esto es pura química pura Así es como lo hago Esa es mi asignatura Y más ignorante es el que sabe leer Y el que no aplica la lectura Yo te traigo mi arte de verdad Con creatividad Con sinceridad Y con humildad Siempre que improviso Lo hago con honestidad Porque yo nunca pierdo la esperanza Y mi seguridad Esa es puridad Esa es la que todos queremos Amigo, escucha a tu madre Que ese es tu reflejo Ella sí te da consejos Para que tú lo escuches Mira bien Para que veas como luces Y la gente no sabe nada De lo que estamos hablando Pero si tú te pones a improvisar esto Me estás escuchando Deja la droga Estudia a mi hijo Para que salgan en la vida Claro Hay que estudiar Hay que ponerle ganas a la vida Porque la vida no es fácil hermano No todo es soplar y hacer botella Hay que luchar Para poder conseguir Porque el que quiere conseguir hermano Tiene que guerrilla la duro Créanme que la vida no es fácil Todo está acá hermano Hay que estudiar Y sacarle provecho a los estudios Dios me los bendiga a todos Mil bendiciones Suquen la casa Me buscan por YouTube Suquen si Y van a ver mis videos Bendiciones Muy bien Gracias por el aporte que nos ha hecho No olviden visitar mi canal WilsonTeduca.com Todos mis videos son educativos Espero que este sea de tu completo agrado Chao chao Nos vemos en una próxima edición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!